Te invito a compartir la Palabra de Dios con familiares y amigos. Evangelio de hoy, sábado 14 de octubre del 2023. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 28. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo, «Feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron». Jesús le respondió, «Felices más bien los que escuchan la Palabra de Dios y la practican». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. En el Evangelio de hoy, el que hace la voluntad de mi Padre, que me envió, ese es para mí mi hermano, hermana y madre. Cumplir la palabra es hacer la voluntad de Dios. María sin duda hizo la voluntad del Padre. Su sí a Dios fue el hilo conductor de toda su vida. Por eso es más para María ser discípula de Cristo que haber sido madre de Cristo. Como decían los padres de la iglesia, María concibió en la fe antes que hacerlo en su seno. María es el signo del nuevo estilo de vida. Ella fue la que escuchó e hizo lo que Dios le pidió, sin titubear ni vacilar. Desde la encarnación al Calvario, su vida fue un sí a la voluntad de Dios, que se manifestó en diferentes y variadas circunstancias y situaciones. La vida de María se resume en un inicial y permanente sí a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una voluntad amiga, benévola, que quiere nuestra realización como una respuesta de amor a su amor, para convertirnos en instrumentos del amor divino al servicio de los demás. Hacer la voluntad de Dios no anula, sino que realiza, no quita, sino que da, no disminuye la libertad, sino que la potencia y la hace más autónoma. Por eso dice Jesús, bienaventurados, felices, dichosos, los que cumplen la voluntad de Dios. En resumen, María, la madre de Jesús, no es solamente afortunada por haberlo traído al mundo, por haberlo amamantado y criado, como intuía aquella espontánea mujer del pueblo, sino sobre todo, por haber sido oyente de la palabra y por haberla puesto en práctica, por haber amado y por haberse dejado amar por su hijo Jesús. ¿Quién tiene tiempo para escuchar su palabra y dejarse fascinar por su amor? La fe en Dios pide el abandono, lleno de confianza en las manos del amor que sostiene el mundo. El creador del hombre, naciendo de la raza humana, tuvo que elegir para sí, entre todas, una madre tal cual él sabía que había de serle conveniente y agradable. Dios se ha revelado plenamente, enviando a su propio Hijo, en quien ha establecido su alianza para siempre. El Hijo es la palabra definitiva del Padre, de manera que no habrá ya otra revelación después de él. Déjanos saber tus comentarios. Dios te bendiga. Amén.